90 Espérame, ya estoy grabando Está medio tonto ese del cepillero ¿Otra vez se metió? 50, 60, 70, 80, 90 o 100 No importa, no importa los años que nunca Felicidades Mami, ayúdame, echa los globos en la pierna No, ¿por qué no? Está chafa, ¿no? Mejor ponemos al chente Mami, ayúdame, ycha los globos en la pierna Mami, ayúdame, ayúdame, ycha los globos en la pierna Ahora se dejó el sombrerillo A ver ponte Silvia Con tu abuela Una, dos Y tres Acá Silvia Amaneció Unicornio Mordida 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 Primero sus deseos Bravo, bravo, bravo Sí, exacto, una ruedita Aplaudir a la luz A ver, pónganse todos ahí con mamá A ver, allá atrás tú Ahí Una, dos Y tres Otra, una, dos Y más Más Mordida Bravo, bravo